Para un cabello sano, yo elegí el CEP Multivitaminas de L'Oreal. El shampoo, el CEP con multivitaminas, le aporta cada día a su cabello vitamina B5 para nutrir la raíz, PP para la vitalidad, E para el brillo. Con el CEP Multivitaminas, mi cabello luce sano y brillante. El CEP Multivitaminas, cabello brillante y saludable. De L'Oreal.